pero no sé por qué yo no salto ahí ¿será que no me tienes bloqueado? no, no, a ver, te vemos, te vemos lo que pasa es que como estamos por teléfono no te imaginas tú, no, el problema es que a lo mejor vieron a este y se asustaron oye, este con la gorra siempre industrial no se puede vivir vieron eso y se asustaron yo sé que es Julio que pasa por ahí, no podía ir con eso el corazón se esconde el te mampara mi hermano, que bueno gracias por unirme aquí coño, tenemos a Tato también aquí salúdamelo ahí lo que pasa es yo estoy pinchando y como estoy pinchando me cuesta un poco más de trabajo conectarme cogí el teléfono de mi hija aquí, estoy pinchando pero coño, no, no me quiero ir si no me quiero ir ¿qué es Tato? dime, yo oigo hola no me quiero ir no me quiero ir mi hermano yo sé que a veces a veces es fácil decirlo porque tú yo sé que ustedes tienen sangre esa de tu papá ustedes tienen sangre es muy fácil pero no es fácil hacer lo que ustedes hicieron hacer el ataque metiendo a recitar y tú sabes, yo te descargo yo te descargo yo pienso que sí es que ustedes son son tres los tres son buenos su papá fue bueno seguro que el abuelo fue bueno usted es generación de buenos pero llegar pero llegar no, pero llegar 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 ahí y hacer todas las cosas mi hermano tú no eres un viejo pero ya tú tienes una edad tú tienes que tú tienes que hacerte los tobillos un señor siquiera si no, tres cosas ya ves ¿quién es el mejor pitcher de Cuba? ¿yo? ¿quién va a ser el mejor pitcher de Cuba? ¿yo? ahora porque van a decir Contreras que millas siete pies el aso que tira es cien millas ¿yo? ahí, ahí, ahí claro oye, ustedes me oyen ahí ustedes me oyen yo quisiera haberme haberme enfrentado a Yadema a ti para haberle dado todo el mundo todo el mundo todo el mundo en ese calibre eso nadie quiere enfrentarse ni a la Sonia Contera ayer para haberle dado un par de cables un par de cables bueno me voy con ese orgullo Ukelo no te batió en la vida Yadema del cero cero no, no ni en la vida ni en ya en su descenso ya se quedó se quedó dado lo que él tuvo conmigo iba a ir conmigo a Puerto Rico en un equipo y lo bajaron de arriba de la guagua para coger el avión ah, sí era posible el sector no, nos bajaron no, nos bajaron a todos a todos yo vi a Visa dice ah, sí me acuerdo me acuerdo de eso no, y no y no nos dieron ni el dinero por lo menos que podían haber hecho nada y a mí a mí subiendo la guagua se me rompió hasta el pantalón yo dije esto es lo último ya tú tienes bueno ahora mismo viene el clásico mundial y tú jugaste el primero junto con Juliette el juego contra Panamá donde tú tú haces la historia de que tú saliste ahí como diciendo ah, no queda más nadie para pinchar aquí me toca a mí entonces voy yo pero ese juego yo no hago la historia mira los números yo fui a Pitcher 22 ese día yo estoy hablando lo real lo que pasa es ¿cómo viste Pablo Yuli? te digo la verdad te lo voy a decir con tremenda hostilidad yo estaba vendiendo tabaco yo no tenía tiempo para ver eso yo no pude yo estaba a mí me lo dijo Robert Machado yo no me acuerdo yo sé que yo lo vi corriendo pero yo lo me lo doce en la repetición yo estaba vendiendo tabaco no te puedo decir para qué te voy a decir una cosa por otra tú le sacaste a Carlos Lisi y le ponte ni nada tú dices ¿quién es este? vamos pa' allá tú no te acuerdas tú no te acuerdas que cuando llega ahí Pestano me dice mira lo que vamos a hacer le digo ponte pa' allá yo la tiro pa' ahí que va a tener pa' donde quieras no, no fíjate así mismo por eso digo yo que la calidad de los cubanos fíjate eso es a otro nivel hacerlo fíjate eso ya tú me dijiste yo mato a este tipo rápido que tengo un tipo ahí esperando para venderle una cajita no, yo sencillamente le dije ¿qué puede ser que no sea cada ese tipo? ah que me lo hagan a mí no, pero espérate que salta rápido que estoy haciendo negocio le dieron a Lazo le dieron a Villo le dieron al Difonto Pedroso le dieron a a Norberto le dieron a a Maya que me den a mí yo soy uno más y yo estoy aquí como el 23 a ver mi amor no pasa nada pero el problema fue que Pestano vino y me dice a mí escúchame lo que vamos a hacer tío a mí no me diga lo que vamos a hacer ponte pa' aquí que yo lo voy a hacer para donde hay alguien yo sé que él le va a hacer swing pero que va a tener para donde hay alguien lo demás no me importa pues un día nadie me menciona a mí nadie me menciona a mí nadie a ti te voy a mencionar yo siempre te he mencionado tú sabes pues yo tú al lado tuyo y lo que tú hiciste con el tamaño que tú tienes papiche lo que tú hacías no era fácil 3-3 3-3 2-2 25 libras un animal yo soy muchacho el otro día estaba hablando este año hablamos con Miguel Cabrera y me estaba hablando y a Adela y yo me estaba hablando y a Adela y me dijo oye ese chiquitín donde está el chico que tenía un slider que se le perdía no sé qué entonces yo me estaba hablando increíblemente no verdaderamente hablando haciendo eco o sea de lo que están hablando y esto es fuera de jarana nosotros fuimos lamentablemente excluidos por situaciones que todo el mundo conoce pero no se puede decir lo de grandes ligas que están los hechos tú no llegaste viejo llegaste a tu edad a la edad que pudiste llegar por cosas ahí mírate ahí si hubiera llegado antes a lo mejor tú hubiera roto toda la vida porque al final también lo que tenemos que hablar es que nosotros aparte de toda la nos tenemos disciplina seres nosotros jugamos con disciplina y eso es lo que la gente no entiende porque yo siempre soy orgulloso nosotros tenemos disciplina nosotros tenemos disciplina pero tenemos el corazón en vez de la izquierda en el medio y somos yo entiendo pero es una cosa que decir nosotros sabemos que vaya estamos hablando de corazón para no decir otra cosa más vulgar eso no sobra pero al final hay que tener la gente y los cubanos los cubanos aparte de la disciplina que tenemos somos gente respetuosa ¿me entiendes? que respetamos y nosotros respetamos el terreno de pelota y respetamos el juego ¿me entiendes? eso es importante ¿me entiendes? ¿me entiendes?